y bienvenidos a un clip de lo más de este let's way de god of war 3 estamos en el laberinto buscando a pandora creo que la palmo el como se llama el el viejito que estaba colgado de dado algo así pero bueno vamos a ver qué es lo que nos piden hacer aquí esperamos que no sea tan dolor de cabeza pero en el momento ha sido bastante fluido todo dio la vuelta vamos a ponernos los puños me está dando una tunda me gusta llegando no llegando no solo ¡Astras! ¡Cuadrado! ¡Muera el bastardo! 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 ¿Tenemos todos los ojos, no? Y le damos la vuelta ¡Tentador! ¡Tentador! ¡Ostras! ¿Cómo agarró eso? Voy a agarrar eso Voy a agarrar eso ¡No agarró eso! ¡No lo agarró! ¡No lo agarró! ¡Pero un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Ena! No me digas que No está agarrada Ahora tú, estoy decidido a tomar lo que me pertenece Por cierto, no sé qué tengo que hacer Qué horror El MVP del enemigo, del jefe El jefe de MVP de este juego es este lugar Es una tontería No debería estar haciendo esto No No quería bajar eso A ver, ¿cómo no cambia? No 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 Tengo que reiniciar porque se cambió la dificultad Cargar Dificultad enorme Antes de que hiciera save Bien, vamos a intentar otra vez Es que no sé por qué se vuelve loco el R1 No Algo así, ¿eh? Pero ¿cómo avanzo? No 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 voy a llorar 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 no es eso no es eso voy a llorar 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 ¡Suscríbete! 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 Me levantaron para enter, yo no se ni cuenta de que se me muerde aquí. No se ni cuenta de que se me muerde aquí. No se ni cuenta de que se me muerde aquí. No. No. No puede ser. No se ni cuenta de que se me muerde aquí. No. 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 Los puños mueren aquí. Los puños mueren aquí. Los puños mueren aquí. Los puños mueren aquí. Aquí acabo de descubrir que... Eso las hace tangibles para los picos. Oh no, me equivoqué. Oh no, sí, sí funcionó. Bueno, es una trampa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No podrá. No podrá. Ven, te enseñaré el camino. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Qué mal. Qué mala suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh my god! ¡Ayúdame! ¡Surpresa! ¡Ayúdame! ¡Surpresa! ¡Ayudas! ¡Ayúdame! ¡Surpresa! ¡Ayúdame! ¡Surpresa! ¡Ayúdame! 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 ¡Aguérralo! ¡Va a pasar otra vez! ¡Va a pasar otra vez! ¡Uff! ¡Ya está! ¿Qué onda Alexander? ¿Ya estrenaste tu... VR? ¿Y ahora? Es Ellie... ¡Sí! ¡Puedo liberarme! ¡Ah! 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 ¿Y a qué has jugado? No hay TTS, por cierto. No hay bot... ¡No! ¿Qué le pasó? Cuando ahora no la vas a palmar, te necesito con vida... ¡Ay! ¡La atraparon! ¿Quién la atrapó? ¡Socorro! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda Víctor! ¿Cómo lo saco de aquí? ¡¿Cómo lo saco?! No pues wow Desde que jugué el Kayak Pistos Wild Side Riders Siento raro poder tocar cosas ahora ¿Y no te marearon algo tú, Alexander? Está chido, ¿eh? El tema del VR ¿Qué tengo que hacer? Allá abajo hay una palanca Se lo agarró ahorita ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay no! ¡¿Con esto?! ¡¿Listos?! ¡Adiós! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Cuidado! ¿La palmo? ¿Por qué está flotando ahí? Estoy bien, por aquí Nadie vio eso ¿Qué andas, Victor? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas jugando? A ver, hagamos esto Avanzamos un poco ¿Por qué no me deja guardar? Ahora, si no se guarda mi progreso, me voy a enojar Acá estabas platicando con Alexander que se compró unas PSVR2 ¿Cuántas cosas existen ahorita, Alexander, para eso? Sí, sí lo compré Ahí lo tengo en la librería Está a la espera Y compré más, así, tipo, de ese estilo Uno que tiene, como que, apariencia de gato y es detective, también lo agarré a ese Yo tengo la culpa Le fallé por culpa de mi miedo El miedo es otro tipo de oscuridad En esa oscuridad doy a lo que los dioses decían de mí Decían que yo era un monstruo Palabras que no significan nada Eres una llave, Pandora Pero en sus palabras se podía notar el miedo Miedo a un guerrero cubierto de ceniza Miedo a ti Ver que los dioses tenían miedo Me dio un punto de esperanza La esperanza es para el débil Pandora La esperanza nos hace fuertes Ella nos ha traído hasta aquí Es nuestra arma cuando lo demás está... ¿Qué juego? Es que Among... no, Wolf Among Us es el que Alexander me compró Digo, me compró, me recomendó Y yo estuve agarrando unos cuantos más de ese estilo De decisiones Que no se te olvide Ahora ahí está el... Dédalo, ¿cómo se llama? ¡No! ¡Maldita! ¡Las odio! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Tienes que matar a Pandora bien Eso, ¡gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No te dejan! ¡No te dejan! ¡No te dejan! ¡No te dejan! ¡Suscríbete! 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 Ok, ok. ¡Toma! 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 En solo hay un trozo de tela que lleva un mensaje escrito con sangre. Esta dice... Espartano, ningún hombre ha llegado hasta aquí. Tal vez no seas un simple mortal, no te conozco. Pero intuyo que sí has llegado tan lejos porque no eres amigo de Zeus. Debe pagar por romper su promesa y dejar morir a mi hijo. Solo puedo esperar que complete esta misión. No existe mejor final, moriré mi más grande invento. Solo a Icaro, pude llegar a quererlo más. Ahora puedo reunirme con él. Ah, se murió Dédalo. A ver, ¿qué hago con esta? A ver tú, súbete. ¿Dónde te subo? Dédalo. Efe, Efe por el men Efe, Efe en el chat A ver Alexander, ¿es verdad que me veo feo? Me dicen que me veo feo No, 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 no mi crisis que no me ha gojado yo digo que es solamente que falta que se acostumbren a mi nuevo físico aparte de hoy estoy usando como relax, estoy comiendo dos queiquitos, digo dos cupcakes conmigo dos platos de res, estoy como comiendo muy bien hoy ¿me veo normal? yo no me veo raquítico, me veo normal lo que sí noto es que ya se ve más mi silla antes la abarcaba toda, no se veía en el video y ahora veo creo que tú no te escuchas bueno, vamos a continuar para que piensen en la cena a ver sigamos buenos a todos, bienvenidos ok, aquí anda con Pandora, ¿ya salió? ¿para dónde ganó? ahí anda la la Pandora no me había que guardar está descompuesto animado la cadena Kratos mi padre me contó que mantiene el equilibrio del poder en el Olimpo rompe la cadena y eleva el laberinto espera aquí oh, se dejó caer oh, se dejó caer oh, se dejó caer oh, se dolió men, no se puede controlar que onda ah, ok tiene controles invertidos ostras que loco se ve este men por acá ouch ouch voy a morir así ok, ok, ok ok, ok que ahorita se aguanta eso y más uy, desvianó men, es imposible que loco pues, ¿a dónde va a caer? que loco pues, ¿a dónde va a caer? ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera cabeza! ¡Fuera cabeza! ¡Fuera cabeza! Ahora Ok No puedo No puedo ¿Qué hay aquí abajo? Lo único que trata de bronce de una joven Es Pandora Ahora tengo que romperlo antes de que se esconda A ver, el segundo Ok, me están mandando mensaje por Facebook No puedo No puedo No puedo Bien, continuamos Bien Vete por el potar ¿Cómo que el potar? ¿Qué es eso? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? ¿Cómo andamos, man? Vamos a ocupar algo Andamos bien Aquí Disfrutando de la vida La verdad es que Tenía rato Tenía rato Que tenía atorado ya este juego De God of War Nos hemos pasado ya el tercero La primera vez que me lo paso, por cierto Y Y Me han gustado Me han gustado un montón Me han gustado un montón 18.000 moneditas 18.000 moneditas, ¿eh? 18.000 moneditas, ¿eh? ¿Qué pasa, o qué? Lo entiendo que tengo que matarlo, destruirlo antes de que se expanda. Nooo, me falta como un golpe, ¿Tengo que traerme algo por acá para que le esté pisando? Ah, mira... Uno menos. No, 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 no. No, 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 no... ¿Quién sigue? 19.000, compa. Tenemos... la magia full. Nadie va a otro. ¡Quitense! 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 ¡Ojito! Que tenemos full cosas. Ah, no. Falta de... Debe ser... ¡Quitense! ¡Suscríbete! Están rotos los puños Están rotos los puños No puedo arrojarme así nada más Un cuerno Me quito por alma joven Los fuegos, la gente gritando Tenía mucho miedo ¿Por qué no nos protegió padre? Los jueces dicen que ahora tengo que ir A los Eliseos y que allí todo estará bien Extraño a mi familia ¡Auuuuh! ¡Auuuh! ¡Vamos! Para completar Van que agarrarme de ahí No saben Kratos, Zeus sabe que he escapado ¡Deprisa! ¡Puedo oírle! ¡Se acerca! ¡Por favor, ayúdame Kratos! ¡Corre! ¡Puedo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pandora! ¡Pandora! ¡Atenea! Está bien, Kratos. Recuerda tu cometido, Espartano. Recuerda por qué has venido hasta aquí. ¿Por qué? Por la flanda, ¿no? Prepárate, Espartano. Ya sabes lo que debes hacer. Voy a elevar el laberinto. La llevaré a donde pertenece. Vamos a hacer... Hay un secreto... ...espartano. No. 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 Mira lo que buscaba. Mira lo que buscaba. Hasta me hacen cortes porque está más alto. Gracias. Mira lo que buscaba. Mira lo que buscaba. Mira lo que buscaba. Mira lo que buscaba. Mira. Mira lo que buscaba. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pandora! ¡Suscríbete! 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 ¡No te está haciendo enojar! ¡Suscríbete! 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 La caja está vacía. Voy a por ti Zeus. La caja está vacía. La caja está vacía. La caja está vacía. Tu títere te ha fallado, Kaya. Tal vez debiste elegir al otro. ¡Ya basta! El padre y el hijo morirán juntos. ¿Y ahora? ¿Dónde ríos estamos? Sangre, está herido. El Zeus está herido. ¡No! ¡No! Te has hecho una molestia. Voy a poner fin a este caos. ¡Está curando! ¡Gracias! 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 No me la pinta ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡Muere tú! ¡Otra vez! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede! Triángulo. Cuadrado. Cuadrado. ¡Está más cerca! ¡Está más cerca! ¡Está más cerca! ¡Mucho círculo! ¡Muere! ¡Ostras! ¡Muere! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble esta batalla! ¡Me hizo sudar! ¡Llevar! 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 ¡Llevántate Kratos! ¡Wake up! No, no. Estoy empezando a hartarme de ti. Fantasma, ¿qué onda? Me quito todo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué es la sangre? La familia es primero. La gente, los fuegos. No te alejes, Kalim. Padre, tengo miedo. Vienen a por nosotros. Tu padre nos protege. ¡Quemad el pueblo! ¡Que no quede nada! ¡Gratos! Padre... ¡No! 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 ¡Mi mujer! ¡Mi hija! ¿Cómo? ¡Se quedaron en Sparta! Me atormenta. ¡Ahora es Pandora! De que otra vez no pude proteger Oh my gosh ¿Puedes verla? Te está cambiando Ya va siendo hora de que entierres tu luz Revela la verdad La fuerza del perdón Víjate Para ser perdonada Debes encontrar la fuerza que te perdone ¿Te perdones, man? Perdóname, familia Quería ser de un saludo No, Kratos Pero Atenea tuvo la culpa Ya se atravesó Kratos El miedo llevó a Zeus a matar a su padre El mismo miedo que desató la gran guerra El miedo que empujó a Zeus a matarte a ti Su hijo Zeus utiliza el miedo para atarte a la oscuridad Y afréntate a tus demonios Y entiérralos Ya fue Lamentar Como en el primer juego Los dioses de Flipkart me han abandonado Y ahora ¡Kratos! ¿Recuerdas aquel día, espartano? No permitiré que le hagas daño Que tengas suerte con esa ramera A la que llamas, espartano No puedes cambiar tu destino, normal ¡Yo te lo di todo! ¡Por favor! ¡No lo hagas, espartano! Ya tienes lo que buscabas ¡Ahora déjame! ¡Muere! Ven, te enseñaré el cambio ¡Muere, Kratos! ¡Yo te querré y yo acabaré contigo! ¡Deprisa! ¡Muere, de una vez! ¡Muere! ¡Tiene la venida! ¡Ya estoy en la parte final del juego, Víctor! Estamos como que en un limbo Donde nos metió Zeus Porque ya lo habíamos matado Y salió su fantasma Y nos metió aquí Supone que tenemos que enfrentar Nuestros miedos Para poder Salir Ver que los dioses tenían Me dio un punto de esperanza Poder Para matar a un dios Ahora Todo el viaje, man La esperanza nos hace fuertes Ella nos ha traído hasta aquí Es nuestra arma cuando lo demás está perdido ¡Tenemos la flama! ¡Tenemos la flama! ¡Tenemos la instructions! ¡Tenemos la flama! ¡Tenemos la flama! Esto es lo que ve Kratos Primera persona ¡Gracias! 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 ¡Tu madre, maldito! ¡Ya! ¡Cómo aguanta este, eh! ¡Gracias! 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 ¡No veo nada! ¡Muere, maldito! ¿Ya no? ¿Ahora sí? ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! El mundo está destruido. Bien, Kratos. El mundo, libre de las cadenas del Olimpo y purificado en el caos, está listo para oír mi mensaje. Mira a tu alrededor. El mundo es una pura ruina. ¿De qué sirve tu mensaje? Vete, si es tu deber. Pero antes, entrégame el poder que contenía la caja. La caja estaba vacía. Eso no es cierto. Puedo verlo en tus ojos. Usaste mi poder para matar a Zeus. Y todavía lo conservas. ¿No lo entiendes? Cuando Zeus reunió todos los males y los encerró en la caja, yo temía lo que sucedería si se volvía a abrir. Así, invoqué el arma más poderosa del mundo y la guardé en la caja. Te lo dije. Estaba vacía. Pandora se sacrificó en vano. Ella murió debido a mi necesidad de venganza. Me parece que te equivocas. Usaste mi poder para matar a Zeus. Yo te vi a hacerlo. ¿Pero no le agarró en la caja? A menos. Siempre estuvo con él. Por supuesto. Al abrir la caja, liberaste los males sobre los dioses. Los infectaste. Los cambiaste. El propio Zeus sucumbió a la oscuridad. Por eso estaba tan furioso y tan obsesionado con que murieras. Lo había consumido el mal. El miedo. Yo creí que el poder que guardé en la caja nunca salió. Siempre pensé que te serviste de los males para acabar con Ares. Pero me equivoqué. Nunca fue el poder del mal, sino la arma poderosa. Lo que sacaste de la caja era mío. Te dio fuerza suficiente para enfrentarte a Zeus. El valor necesario para vencer el miedo. En el fondo de tu corazón, Kratos, hay esperanza. Ha permanecido oculto. Ahogado por la culpa y por los errores de tu pasado. Cuando tú mataste a Zeus, debiste de provocar que se reanimara. ¿Qué ha sido, Kratos? La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. ¡Au, man! ¿Qué ha sido, Kratos? Solamente recuerdo las cosas que he perdido. Es por ello que has de entregarme el poder. Yo sé qué implica en realidad y dónde debe estar. Confío en que harás lo correcto, Kratos. Puede ser el 4 próximamente, pero no creo que mañana. Tal vez, no sé. Pasó otra campaña. Creo que voy a empezar el de Howard Legacy. Y luego ya el 4. O el Howard, otro más. Y luego ya el 4. La idea es como que no inmediatamente. ¿De nuevo? Dicen, va a matar a Atenea otra vez. El fantasma de Atenea. El fin de... El Olimpo. ¡Ah, de mi venganza! ¡Adiós! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Ey! ¡No esperaba esto! ¿Qué pasó? ¡Se supone que era para mí! ¡Ellos no sabrán qué hacer con ella! ¡Me decepcionas, Espartano! ¡Ellos no sabráné! ¡Ellos no sabrán qué hacer con ella! ¡Ellos no sabrán! ¿Qué pasa? Pensé que se iba a cargar a todos y fin ¿A poco así se acaba el 3? O sea, se acabó el 3 Así todos se quedaron como que ¡No, Kratos! Y luego ya no hubo un God of War hasta el 2018 O hay un post-creditos OMG Vamos a ver si hay un post-creditos Pero de una vez voy a irme despidiendo de este Let's Play Y muchas gracias a todos por acompañarme en este Let's Play de God of War 3 Ya pasamos los clásicos, el 1, 2 y 3 Están todos en este canal de Let's Plays Y pues bueno, el 4, el 2018 va a estar pendiente Va a llegar próximamente, pero va a pasar un par de campañas antes Así que no se impacienten por ver lo que va a pasar Dice ese Pero bueno, voy a darle pausa para que los créditos no te hacen tanto Dicen, no lo sé, tú dime Pues dime, Predator Yo la verdad Siempre había escuchado la admiración por Kratos y la saga God of War Yo nunca la jugué Desde que me vieron jugando el 1 fue mi primer acercamiento con el juego Nunca me spoileé del juego Nunca vi gameplays Nunca vi historias de videos, de resumen de la historia, bla bla Nunca vi nada Por lo tanto para mí era una experiencia bastante nueva Y empecé a ver por qué la gente lo aprecia tanto La verdad es que está buena la historia Tiene acción, te emociona El tema de vencer a los grandes como que motiva Y aparte tiene buenas animaciones, buena música O sea, está muy bueno el juego La verdad es que sí Entiendo el valor que tiene esta saga Y dicen que el 2018 está buenísimo también Pero bueno, no me consta No lo he visto tampoco Y el Ragnarok tampoco sé nada Así que la cosa va a después Pero sí, entiendo por qué La banda aprecia tanto a Kratos Y así De hecho, me pasa lo mismo con Master Chief de Halo O sea, solo he jugado uno de Halo Y la verdad veo que tienen el mismo precio por Master Chief Chef, Master Chief, ¿no? Se llama, este, jefe maestro Como Kratos, o sea, lo aprecian tanto como a Kratos Y no, no, no entiendo por qué También quisiera ver por propia experiencia El por qué Así que me verán por acá Después con los God of War Con los Halo también Pero bueno Me sorprendió Lo... El upgrade drástico que tuvo contra el 2 El juego está muy guapo Se espera Ok Ahí Que cena por los créditos, entonces Ok, vamos a esperar Vamos a esperar A cena por los créditos OMG Ojito, ¿qué está pasando? Está recuperando todo Se está calmando Pero no está el cuerpo de Kratos, ¿no? No entiendo nada No entiendo nada Solo eso O sea, te esperé todo solo para eso Enhorabuena por superar God of War 3 Desbloqueado desafíos Modo caos Atuendos Vídeo Bueno, ya está Lo bueno, chavales Ahora sí Gracias por acompañarme en este Let's Play Y ya saben Donde nos vemos En el próximo Let's Play Let's Go Let's Go